Saludos a todos. Estamos aquí desde las nuevas instalaciones de Fidelis Care en Bayshore, New York. Queremos invitar a toda nuestra comunidad a que vengan y participen con nosotros en la nueva apertura de nuestras oficinas aquí en Long Island, donde estamos ofreciendo diferentes tipos de cobertura médica para toda la comunidad. Estamos ofreciendo seguros para los niños de Child Health Plus, así como los adultos de Medicaid, planes del Obamacare y también para adultos mayores como de Medicare. Cobertura de calidad de seguro médico es nuestro compromiso y nuestra misión. Recuerden, estamos en la 1656 en la Quinta Avenida en Bayshore, New York.